en argentina existe una mujer que asegura ser la hija de marilyn monroe y john f kennedy durante años ella ha venido luchando para que se le reconozca como tal pero la mayoría de la gente dice que es una impostora es un placer enorme de que mis obras puedan como yo digo descansar al lado de un bernie de un quinquela martín de un campanela o sea es un honor para mí como una humilde artista plástica que recién lanza su obra en argentina el año 2000 no trajo el tan anunciado apocalipsis tecnológico pero sí a una mujer que rompería todos los moldes libón kennedy auto percibida como la segunda mente más poderosa del planeta hija de marilyn monroe y john fitchell kennedy sobreviviente de carlos roble dopuch y madre de una de las hijas de beat bowie mi nombre es tomás balmaceda y esta es la historia de vida de libón fitchell kennedy cuando publiqué el episodio de vida sobre martha holgado quien asegura ser la hija de juan domingo perón recibí en mi cuenta de instagram el siguiente comentario en argentina tiene muchos prejuicios con el tema de los padres famosos a mí me hicieron la vida imposible tanto que ya me vuelvo a europa no quiero imaginar lo que hicieron sufrir a marta no tienen perdón la firma era libón kennedy arroba libón kennedy ok desde una cuenta de instagram en donde hay a diario al menos una decena de stories casi siempre las mismas fotos las mismas frases frases como la honestidad es un regalo muy caro no lo esperes de gente barata o ten cuidado con la miel que se te ofrece sobre un cuchillo afilado esto lo sé porque esa cuenta me etiqueta un montón me etiqueta en publicaciones con gente como fernando burlando o las cuentas de los programas de tv los ángeles de la mañana y bendita me parecía raro que fuera la misma libón la que hacía la cuenta yo la verdad creí que eran en di ruiz y fausto rigoni los amigos míos que son años tenían una fanpage llamada pero que mostra y que terminó convirtiéndose en una de las fiestas más divertidas de buenos aires la mostra fest así lo recuerda fausto que ahora vive en españa a un aviso esta vez cambié la forma en la que grabé mis invitados y me salió mal así que perdónenme que justo pobre fausto yendi no se escucha muy bien nosotros empezamos primero haciendo una fanpage en facebook pero que mostra y bueno flotó un montón de fans seguidores y en ese mismo momento encontramos a través de youtube a pablo carayán y cámara que hacía misión imagen no sé si lo vieron busquenlo porque es increíble misión imagen de pablo carayán y cámara y nos parecía increíble y antes nosotros organizábamos otras fiestas estábamos probando de organizar algo nos gustaba la noche y lo conocimos a pablo y surgió esa idea de hacer una fiesta mostra con lo que representaba el concepto que veníamos haciendo antes en facebook de pero que mostra y con pablo carayán y entonces generamos mostra fest y bueno primero era una cosa más under de estos personajes como pablo que son de youtube y bueno dani umpi y después nos fuimos pasando a figuras más reconocidas de la tele oji junco silvia zuller gabi de jugar con hugo y bueno entre ellos también libón kennedy así que empezó así ahora a través de facebook y terminó haciendo como una fiesta de los recuerdos de un recuerdo de la tele los que fueron alguna vez a la mostra aún recuerdan la buena energía que viene el aire la música que sonaba y ese concepto tan difícil de explicar pero tan genuino cuando ves a alguien y desde el fondo de tu alma decís pero qué mostra en la lista de las mostras convocada estaba entonces libón pero no fue fácil convencerla tardaron más de dos años así me lo contó en ti la estuvimos rastreando y después cuando fuimos a contacto le estuvimos insistiendo como por dos años más o menos para que venga la fiesta queríamos que venga queríamos que venga y ya estaban en estos momentos con un problema de salud tenía una lesión en la espalda o algún tema que no le daban ehhh no le atinaban a la atinaban a la al diagnóstico o a la medicación entonces tuve como mucho tiempo mal de salud y en la casa y y por eso tampoco ganía la fiesta y me acuerdo que después se recuperó y cuando le volvimos a proponer ahí accedió y lo lindo fue que nos invitó a la casa y era un día de semana porque era un martes a las 2 de la tarde y fuimos a la carta de Libón y nos descorchó un chandón de dos litros gigante nos agarramos un pedido con ella en pleno día de semana apenas acorzada y esa secuencia de esa escena para mí la define mucho ella para mí ella es eso, es esa espontaneidad y al contrario de que lo quieren hacer parecer de que parece una cheta y que se llona para mí es puro rock, súper rapera puro rock en un departamento de recoleta la verdad me cuesta creerlo pero bueno, confío en mis amigos y en su ojo de hecho ellos dos tienen hoy una cuenta de Instagram que se llama Museo Mostra en donde la curaduría de hallazgos es increíble obviamente no pude resistir preguntarles cómo era la casa de Libón la casa de Libón Kennedy es un departamento de recoleta tiene muchas palmeras adentro tiene cuadros pintados por ella tiene un montón de imanes en la heladera tiene un baño con muchas toallas tipo de hotel rarísimo está buenísimo y después tiene su habitación con un montón de ropa como de vestuario y un living amplio como con un diván viste un sillón como si no respaldo como para acostarse para adelante como un diván y palmeras esas palmeras de interior que casi llegaban al techo un departamento de recoleta sería mi definición tal cual el ambiente también impactó a Andy que tiene un ojo entrenado por su profesión eso me acuerdo un montón porque bueno además es que soy muy observado con mi laburo de cenógrafo y me acuerdo de registrado en mi cabeza todas las texturas y yo voy a empezar para mí había algo de la refe muy de living de Susana de los 90 me acuerdo que había como mucha alfombra mucho espejo mucho cortinado mucha planta también mucho animal print muchos cuadros muy colados en todas las paredes de la casa había uno en particular que estaba como por detrás de la mesa del comedor que estaba dedicada a Tatiana la hija yo me acuerdo de como era la figura pero bueno son todos esos cuadros y son en el estilo que gusta ella y después me acuerdo que nos mostró la casa y fuimos a su habitación y no nos dio más el acolchado que cubría la cama que era un Versace original un departamento en una de las zonas más costosas de la ciudad de Buenos Aires ropa de diseñador un acolchado de Versace en la cama que misterio que es Libón ¿no? la propuesta de que participara de la Mostrafest era con una condición que cantara alguna de las canciones del disco que David Bowie le produjo a finales de los 80 pero que solo se editó en Europa y que nadie nunca jamás había escuchado Fausto y Andy le explicaron que necesitaban esas pistas para hacer la presentación pero Libón decía que no lo tenía a mano que estaba en el basement su única respuesta tantas veces Libón había hablado de ese álbum en reportajes en entrevistas pero nadie jamás lo había escuchado realmente existiría Fausto y Andy se obsesionaron con conseguirlo y buscaron en cada tienda online de discos descatalogados sin suerte nadie tenía registros de una producción de Libón Kennedy hasta que se dieron cuenta que ese era el nombre que había adoptado recientemente por decirlo de algún modo así que empezaron a probar combinaciones de Libón Fitzgerald que era el nombre con el que originalmente había aparecido en la tele y lograron dar con un vendedor italiano que tenía en su tienda de discos un vinilo del artista Lee Von Fitz intitulado My Name is Lee El vinilo lo buscamos a través de creo que Ebay por ejemplo y alguien lo tenía publicado algún italiano que tenía una rareza guardada en su colección y la tenía a la venta y era el disco de Libón mi hermano vive en España entonces como estaba cerca de Italia lo compré y se lo mandé a mi hermano que mi hermano escucha vinilos y tenía la herramienta para digitalizarlo entonces me lo mandó por internet cuando hicimos la mostra a Fest se lo mostramos a Libón y ella hacía mucho que no lo escuchaba me acuerdo que se emocionó cuando escuchó el disco después de tanto tiempo de vuelta así que sí esa es la historia digamos lo compramos por internet y lo digitalizamos tengo que decir algo absolutamente real el disco de Libón Kennedy o de Lee Fon Fitz es increíble increíble de verdad muy bien producido Sonia increíble es un poco temerario poner una canción en un podcast porque siempre se corre el riesgo de que sea problemas de copyright y te lo bajen pero me voy a arriesgar un poquito porque realmente quiero que escuchen aunque sea unos segundos de Moonlight este tema Lee Fon Fitz te invita a bailar bajo la luz de la luna con las estrellas en Calipso uno de los satélites de Saturno el disco entonces existe Libón Kennedy fue una artista musical a finales de los 80 y su placa está muy lejos de ser a matar suena muy bien y ella hace un papel decente cantando lo que no parece ser cierto es quien ella dice que es el compositor de eso no puedo dar certeza porque lo tengo al vinilo físico lo tengo lo tengo conmigo y no figura de las personas que ella dice ella dice que David Bowie le compuso Moonlight creo que en la canción bueno no figuro a David Bowie pero bueno la canción existe canta ella y está muy buena ¿fue Bowie o no fue Bowie? ella responde que en realidad el artista es un seudónimo y que durante la grabación de la placa ella quedó embarazada de él la hija que tuvieron se llama Tatiana y vive ahora en Londres la buscó un montón a Tatiana por ahora no la encontré Andy coincide en la calidad del disco pero recuerda otra versión del origen del mismo uno de los ocho maridos que tuvo Libón a lo largo de su vida fue presidente de una discográfica a mí me parece increíble y es una de esos enigmas de Libón donde parece que nadie le cree pero siempre aparece o sea si julgás un poco aparece una pista que sí yo le creo o sea el disco está lo escuchamos y la verdad que es espectacular no recuerdo bien si lo había producido un exparejo un ex marido que era un CEO de alguna discográfica de ese momento de Italia pero por lo que se escucha es un disco es súper producido y súper laburado y bastante caro lanzar también y tiene unos temones medio una mezcla de tal o disco con punk no sé tiene un montón de estilo o sea a veces haría mucho estilo de canción en canción pero está como muy bien hecho y tiene como muchos quitazos My name is Lee de Lee Von Fitz no se encuentra hoy en las plataformas de streaming musical pero sí lo pueden hallar en YouTube y buscando un poquito más en el perfil de Facebook de la Mostrafest realmente vale la pena la visita de Lee Von a la Mostrafest la recuerdo muy bien porque mi esposo fue el presentador de esa noche y yo le pedí acompañarlo en el auto en el que fueron a buscarla a Lee Von a su departamento y la llevaron al boliche de hecho pasé gran parte de la velada con ella porque estaba con pánico escénico no sabía que iba a suceder cuando se subiera al escenario cuando llegó el momento la rompió se volvió una suerte de bola de energía arrolladora incontrolable gritaba cantaba iba de un lado al otro nunca había algo así era septiembre y como se venía el día del maestro habían armado una especie de aula sobre el escenario algo que ella usó porque además de un pizarrón y algunos bancos escolares había mapas fotos dos imágenes de algunos próceres y el retrato de quien era por entonces el presidente Mauricio Macri la fuimos a buscar con Franco Torcia a la casa y bueno ella había estado muy mal de salud y no había no había no había salido mucho tiempo y me acuerdo un comentario que hizo ella como pasamos por FES Italia con el taxi de sentir que me acuerdo que dijo literalmente como que cambiada que está la ciudad y ahí me cayó un poco la ficha que decía que decía mucho que ella no había estado pudiendo salir por un tema de salud y la verdad que la primera presentación se me mezcló un poco la primera y la segunda por mí no dos veces pero las dos fueron como muy punk y en la segunda lo que fue más increíble es que lo paró de putear a Macri y creo que le decía el maestro una cosa así y a veces un pizarrón como de el gopor con todo grafitis escrito como si fuera una aula de colegio y ella agarró un bat de béisbol que estaba la foto del presidente de aquel entonces de Macri y se pegaba del pizarrón y ella agarró un bat de béisbol y empezó a romper todo el pizarrón y gritó Macri la concha de tu madre y toda la gente acá eso tengo eso recuerdo y me acuerdo en un momento entramos como en un código cuando me hubo a la casa y ella se le iba a preguntar una cheta killer al final una cheta también gritó en escena cheta killer soy la cheta killer desde esa transformación de ser la segunda mente más poderosa del mundo a convertirse en una cheta killer no supe más nada de Libón hasta que me empezó a tallar en Instagram le pregunté a los chicos si eran ellos los del perfil pero lo negaron no les creí pero al día siguiente que les pregunté la cuenta publicó un aviso de que Libón dejaba el país y vendía su vestuario con el contacto de su número de teléfono le escribí esa noche le conté quién era cómo nos habíamos conocido me respondió súper cálida me dijo que estaba por cenar con un embajador y que le escribiera al día siguiente que muy contenta me daba una nota para este podcast ahora el día después todo cambió su respuesta fue completamente otra me dijo que ya no daba notas de manera gratuita que las cobraba y las cobraba en dólares tratando de convencerla le compartí la foto que me había tomado con ella en la Mostrafest algunos años atrás su respuesta fue muy dura ya no soy esa bajé 37 kilos quedate con esa Libón ya no vivo allí nunca más me respondió pero lo del teléfono es cierto si uno la llama para comprarle algo de su vestuario la primera respuesta no es que buscas sino un muy conveniente ¿cuánto tenés? hola buenas noches si soy Libón Kennedy tengo cinturones bellísimos algunos con hebillas de plata tengo un montón porque son millones los whatsapp que entran trato de ser práctica y pregunto ¿cuál es tu presupuesto? porque de acuerdo a eso yo te muestro porque lo mío es casi todo bastante caro son cosas importadas no tengo cosas muy económicas la mayoría como lo he escrito son cosas de marca hebillas de plata piedras o sea decime ¿cuál es tu presupuesto? y dentro de ello yo te saco una foto y te envío a ver si te gusta algo ¿ok? gracias por comunicarte ¿por qué cuando nadie cree que es una artista plástica consigue una exposición en una galería contemporánea compartiendo espacio con un Bernie o un Kinkiela Martin ¿por qué cuando nadie confía en que fue cantante europea de los 80 aparece un disco increíble? ¿quién es Libón? ¿una mentirosa o una cheta killer? para Fausto es una señora como cualquier otra es divina es muy cariñosa es muy cercana si bien hace mucho que no hablo con ella o no hablamos más Andy mi compañero con el que no me realizaba la fiesta a la Mostrafest sé que hace poco habló con ella y la verdad que es una persona encantadora tiene sus cosas de diva se podría decir pero uno está acostumbrado a esas cosas así que es una persona divina es una como una amiga se podría la verdad podría decir una amiga es una buena persona no sé qué destacar de eso la persona normal obviamente tiene su personaje que todos conocemos el personaje televisivo pero atrás de eso es una señora como cualquier otra para Andy en cambio tal vez todo lo que ella cuenta no es más que una estrategia de supervivencia vas encontrando cosas que sí es verdad lo que dice yo vi la foto de ella cuando era chica que me mostró en la casa y la verdad que es igual a Kennedy para mí es la hija de Kennedy y está ella de un lado y yo ni nada en el otro yo le creo a ella ¿por qué no pensar también la ficción como un modo de supervivencia si es algo que nos enseñó la veneno la verdad es que la vacua full yo estoy de su lado Pidas Libón Kennedy una investigación de Tomás Balmaceda edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier arte Germán Everhart cada 15 días un nuevo episodio doble de vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su momento de fama y hablando de cosas que nos enseñó la tele citando los expedientes secretos X The X-Files I Want to Believe Dancing with the Stars Dancing in Calypso Calypso Lipsa 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 Dancing with the Stars Dancing with the Stars Dancing in Calypso de las 10 de las 10 la tele la tele la tele